¿Ah? Tú me mandaste ese mensaje para que me volviera para la casa, ¿no? No, no, perdón, está cerrado. Closer, excuse me. Closer, por favor. Estoy esperando, Toya. ¿No viniste a hablar? ¿Ah? ¿No estás tan chorita? Bueno. Contéstame ahora, vos. ¿Ah? ¿No fuiste tan gallita de meterte en mi casa? Con mi marido. Adentro en mi sábana después de que la pelotuda hacía trabajar como la... Ya, vos. Sé gallita ahora, date vuelta, dame la cara y contéstame lo que te estoy preguntando. Yo fui. Yo fui. Yo te mandé el mensaje. Yo no quiero que lo intentes ahora, ni que me perdoní. Claro. Pero yo te mandé el mensaje. Tengo mi razón. Yo te lo mandé. De todos los hombres que hay en el mundo, debes tener que escoger a mi marido, al papá de mi hijo. ¿Qué querés que hicieras si estoy enamorada del rato? ¡Oh! ¿Estoy enamorada del rato? ¿Qué querés que haga? ¿Qué te pasaste, papá? ¿Qué te pasaste? Cuéntate una vaquera, papá. No vengáis con quien está enamorada. Eso que tú hiciste no tiene nada que ver con el amor, guacha. ¿Qué sabés tú? ¿Qué sabés tú? Sí. ¿Qué sabés tú? Yo estoy enamorada del rato. ¿Qué sabés tú? Amor, lo que yo siento. ¿Sabés cómo se llama lo que tú sentís? Se llama envidia. No. Se llama envidia. No. Y siempre he sentido esa cuestión de vos. No importa lo linda que seas. No importa lo bien que te vaya. No importa cómo yo te trate. No importa todo lo que yo te he querido. Y todo lo que yo te he cuidado, Toya. Siempre está ese sentimiento oscuro. Mentira. Con el que terminaste haciendo bolsa a mi familia. Y mi familia no soy solo yo, compadre. Mi familia son mis hijos. Mi familia es tu mamá. Y mi familia es tu mamá. Y me hiciste bolsa a todos. Lo hice con envidia. Esto no es una venganza. Es verdad que todo el mundo te prefiere a ti. Es verdad que siempre es la perfecta. Es la que se todo viene. Pero este no es el caso. Yo lo hice porque estoy enamorada. Solo por eso. Hay mucho más piteada de lo que creía, Toya. Está ahí entera piteada, padre. No, 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 no. Gracias.